Hoy haremos una meditación sobre el día del cumpleaños. Dicen que cuando cumples años, el sol vuelve al lugar exacto del universo en el que se encontraba cuando comenzaste a vivir, a transitar en la tierra. Dicen que cuando abriste los ojos por primera vez. Hoy es un día especial. Si es tu cumpleaños, es un cierre de ciclos y una apertura de otros ciclos. Para empezar, siéntate cómodamente y relaja todo tu cuerpo. Respira pausadamente, inhala y exhala. Sigue mi voz y sigue las vibraciones. Y siente como poco a poco, tu cuerpo se va relajando. Respira, inhala y exhala. Siente como los músculos de tu cara se van relajando, soltando. Poco a poco vas bajando por todo tu cuerpo, tu cuello, tus hombros. Si es necesario moverlo, estirarlo, aflójalos. Tus brazos, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas, los dedos. Relájalos. 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 Siente como tu pecho se relaja. Tu abdomen. Tus caderas. Tus muslos. Tus rodillas. Tus pantorrillas. Tus pies. Tus pedazos. Tus Munich. Tus gustos. Tusoles. Tus 10. Tus camionesสottos. Tusいますas. Tus elasas. Tus amiglias. Tus otros. Tus amigos moments. En una plataforma donde puedes observar todas las estrellas, la Vía Láctea, los planetas, puedes ver cometas y el cielo empieza a moverse, pero se está moviendo en reversa y el sol sale del Oeste y se pone en el Este y va retrocediendo los años, pero observa a las estrellas, los planetas, las constelaciones, moverse. Muchas veces vemos el cielo pero no lo observamos. Observa la belleza y la grandeza. Observa esa manta de estrellas. Y reflexiona sobre todos los años en los cuales has vivido. Ya estás llegando a ese momento de concepción. Y desde ahí vas a empezar tu primera vida de esta existencia, de este ciclo. Apareces en un lugar oscuro pero que cambia de oscuro a naranja intenso. Ese naranja intenso es el sol que brilla a través de la panza de tu madre. Disfruta ese gradiente de oscuridad total, de un nero intenso. A un naranja brillante y siente el calor, el amor que recibías en ese estado. Disfruta esos latidos del corazón de tu madre. Y el tiempo va avanzando. Y de repente un día ese mundo de gradientes de negro a naranja. cae en una tensión y no sabes que está ocurriendo. Esta podría ser tu primera muerte, pero en verdad estás trascendiendo de esa existencia a la cual ahora estás llevando. De la cual estás disfrutando desde los cinco sentidos. Y este marca el momento en el que naciste. Mira la alegría de tus padres, la alegría de estar y la suerte de vivir. Ese niño, esa niña que nació, aún está en ti. Celebra ese nacimiento. Celebra esa trascendencia a este nuevo espacio. Y mírate crecer. Acuérdate. Indaga, revisa en tu memoria. Todos esos instantes maravillosos que compartiste desde niño. Mírate tratando de caminar, gateando. Haciendo travesuras. Tus primeros pasos. Empezando a hablar. Tus comidas favoritas. Tus amiguitos, amiguitas. Tus demeores. Tus amiguitos. Tus amiguitos, 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 amiguitos. Tus amiguitos. Y el tiempo va avanzando y pasas por nuevos ciclos de infancia, adolescencia. Observa esos problemas que pensabas que eran tan grandes y que con el paso del tiempo simplemente se disolvieron como la estela que dejó un barco al navegar. Y sigues avanzando y celebrando. Cada una de esas vueltas alrededor del sol. Y en cada momento puedes levantar tu vista al cielo y ver al sol salir de este a oeste y las estrellas pasar. Y vas creciendo, abriendo nuevos ciclos y cerrando otros. Tómate un instante para reconocer todos esos momentos que has vivido. Y suelta las lecciones que aprendiste. Y suelta las cosas que ya no son útiles. Los problemas que ocurrieron hace meses, hace años, hace décadas. Esa mochila que llevas en la espalda, déjala, suéltala. No eres un historiador o una historiadora que cuenta el porqué algo no funciona o el porqué algo está roto. Deja la mochila. Deja la mochila. Y enfójate en este momento. En el saber que todo lo vivido, cada momento que estuviste alegre, triste, molesto. Ha formado la persona que eres hoy. Y que hoy, viviendo desde el constante ahora, sabes que todo es posible. Y que tú puedes manifestar la vida que deseas. Que no eres tu pasado. Y que cada cumpleaños, celebra esa vuelta al sol, un cierre de ciclos. Pero también, es como un nuevo amanecer. Porque desde la oscuridad, desde el lado más oscuro en donde te puedas encontrar, siempre sale el sol. Y es como una página limpia. No te puedes crear y manifestar esa vida que deseas. Tú tienes el poder de crear, de manifestar, de la certeza de que tú, como ser consciente, crea y proyecta todo lo que estás mirando y observando. Observa, hoy, el cielo, las estrellas, en el día de tu nacimiento. Y comprometete a retroceder solamente si vas a tomar vuelo para saltar hacia adelante. Atrévete a dar ese salto. Atrévete a hacer eso que tanto deseas. A preguntar eso que quieres preguntar. Muchas veces nos puede frenar el pensar o el imaginar que vamos a recibir un no. Pero eso es algo que estás imaginando. Celebra este renacer. Y desde ahora, desde ahora, desde ahora empodérate. Cree en tus capacidades y celebra este día como la apertura y la oportunidad de algo maravilloso. Este día es un día maravilloso y va a ser el primer día de un nuevo año espectacular, asombroso, magnífico. Donde me atrevo. Donde pregunto. Donde hago las cosas que quiero. Donde comparto mis ideas. Y las opiniones de otros. Las escucho. Pero no me frenan. Hoy es un tiempo de sentirse dichoso, dichosa. Hoy atrévete a tomar nuevos senderos. Atrévete a hacer esas cosas que no te atrevías. Feliz vuelta al sol. Feliz cumpleaños. Hoy. Hoy. También. Con este amanecer. Escribe. Esa historia. En la cual quieres vivir. Crea esto. Y manifiesta esto. Desde la certeza. Desde la certeza. Y empoderándote. De que todo es posible. Nos vemos. En el holograma cuántico. La encontrante. Gracias.